Primer grupo, aquellos que tienen sus pasaportes en la embajada, aquellos que recibieron una cita y que a partir del 22 de abril no se le pudo emitir una visa. Segundo grupo, aquellos que tenían citas pendientes que no pudieron asistir. Tercer grupo, aquellos que tenían sus casos ya aquí en la embajada de su país. Cuarto grupo, aquellos que le fueron aprobando paulatinamente. Saludos, licenciado Gregorio Martínez de Toca Viajar. Y ahora que eliminaron la orden 114, ¿cuál podría ser el modus de operación de las embajadas de los Estados Unidos? ¿Qué pasará ahora? O sea, están asignando citas, están dando visas, están dando residencia a los esposos e hijos menores y novios de ciudadano. ¿Qué pasará con los demás? Voy a hacer mi análisis de lo que yo considero va a pasar en las embajadas, o por lo menos lo que debería pasar. Recordemos, día 18 de marzo del año 2020 cierran las embajadas, se detiene la inmigración, todavía no había orden. Día 22 de abril bloquean, entra la orden en vigencia, pero ya en el mes de mayo, junio, la embajada estaba reestructurando el modo de operación y la embajada estaba avanzando y señores, abarcando, la palabra es abarcando, todos los procesos pendientes que tenía con esposos, con hijos menores y con novios de ciudadano de anterior. O sea, todas las citas pendientes hasta el día 18 de marzo que fueron canceladas, que pertenecían a este segmento que no estaba bloqueado por la ley, fueron avanzados. O sea, miles de personas durante la pandemia entraron a los Estados Unidos porque se les llamó, se les envió correo y se les asignó una cita consular. Todas estas personas recibieron su proceso, recibieron su entrevista y viajaron a los Estados Unidos. En sentido general y en conclusión, la embajada no tiene citas pendientes de ningún tipo de aquella gente que no estaba bloqueado por la orden. Ahora bien, acaban de quitar la orden. ¿Qué pasará con toda esa gente que tenía cita hasta el 18 de marzo, que son esposos e hijos menores de residentes, padres de ciudadanos estadounidenses, F1, F2A, F2B, F3, F4? ¿Qué va a pasar con esa gente? Porque ahora la embajada está cerrada, pero ellos no pueden venir con el cuento, no pueden venir con la excusa de que la embajada está cerrada. Porque durante todo este tiempo de embajada cerrada, ellos han estado ayudando, le han estado resolviendo a los esposos e hijos menores de ciudadanos. Por lo tanto, y por un tema de justicia y de equidad, yo considero que a partir de este momento que ya la orden está eliminada, que ya no hay un impedimento para darle una residencia a ninguna persona, lo que debería suceder es, y lo que yo creo que va a suceder, es que paulatinamente las personas que son categorías F2A, F2B, F3, F4, que en el boletín de visas tengan una visa disponible y que hayan tenido un proceso pendiente, detenido, hasta el día 18 de marzo, van a empezar o deberían empezar a recibir una cita consular y también se le debería ir ayudando y avanzando con ellos. ¿Por qué? Porque así lo hicieron con las categorías que no estaban bloqueadas por la ley, por la orden, perdón. Porque así lo hicieron. Porque los ciudadanos estadounidenses recibieron a sus familiares, los novios recibieron a sus novias. Si bien es cierto que mucha gente todavía está en espera, pero todo el que hasta ese momento tenía sus análisis vencidos, todo el que hasta ese momento tenía una cita pendiente, se le resolvió. Por lo tanto, a los que entran ahora al nuevo grupo que ya no está bloqueado, que ya no tiene un impedimento para recibir una residencia, se le debería también ayudar, se le debería también resolver, deberían también recibir una cita, se le debería escribir un correo, por lo menos a aquellos que hasta ese punto tenían citas pendientes o que asistieron a la embajada y que sus pasaportes están ahí guardados. Así que, ¿qué es lo que yo creo que va a suceder a partir de ahora? Primero, se van a empezar a emitir todas estas visas de esta gente que al día 18 tuvo entrevista y que no le han dado su residencia. Eso es lo primero que yo creo que va a suceder. Vamos a ir desahogando el sistema y luego entonces aquellas personas que tenían citas canceladas y luego, paulatinamente, aquella gente que ya tenía sus casos aquí en el país. Así que, primer grupo, aquellos que tienen sus pasaportes en la embajada, aquellos que recibieron una cita y que a partir del 22 de abril no se le pudo emitir una visa. Segundo grupo, aquellos que tenían citas pendientes que no pudieron asistir. Tercer grupo, aquellos que tenían sus casos ya aquí en la embajada de su país. Cuarto grupo, aquellos que le fueron aprobando paulatinamente. Y, señores, en estos días, pudiéramos estar viendo, pudiéramos estar viendo el encendido, el arranque de la maquinaria migratoria de los Estados Unidos con Dios delante. Licenciado Gregorio Martínez, síganos en todas las redes sociales como arroba toca viajar. Suscríbanse. Este canal es de ustedes. Bye. Que se mejoren. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!